Te saluda Richard DJ de RP Music desde Panamá Y estás en las mezclas Mi hermanito DJ Gerson Equil Supe la música y así mueve la música Para ponerte a gozar Tengo la hora del sexo Supe la música y así mueve la música Para ponerte a gozar Tengo la hora del sexo Supe la música y así mueve la música Para ponerte a gozar Tengo la hora del sexo Supe la música y así mueve la música Ya no habrá más engaño, tú lo vas a ver Si me lo voy a contar Ya me di cuenta del amor que tuve Si me lo me di cuenta del amor que tuve Tal vez, búscate otro más que solo aguante Tú eres Queen o Queen cuando salen a bailar A la hora te muevo y tú eres la campeona Y tú eres Queen o Queen cuando salen a bailar Mi corazón late cuando comienzas a danzar Sé que habrá muchos hombres por tu amor conquistar Tuve serán dinero y cosas lujosas Pero yo busco una guía de que me ame en verdad Es que te vi a ti y eres perfecta Mirando hacia el cielo yo tu rostro veo Intento tocarte pero es una ilusión Sí, ya yo lo sé que es cuestión de esperarte El amor que yo siento para que puedas amar Tú eres Queen o Queen cuando salen a bailar A la hora te muevo y tú eres la campeona Y tú eres Queen o Queen cuando salen a bailar La original la vuelto otra vez con un diferente style Igualmente de agresiva No olvides de pasiva ¿Por qué hace chombo? Dice P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Y da un dada, es como una estrella que ilumina y no se apaga Es como cantando, y yo no termino cuando tengo el mes Y te digo soy un peligro y todas las improvisaciones que salen de mi boca Son creadas por esta servidora, me dicen agresiva Porque no soy pasiva, se como un muro Pero que no se derriba nada de semana Lady Young, no me voy a retirar Una vez más te salió el plan mal Lady Young, no me voy a retirar Una vez más te salió el plan mal En esta profesión hay jubilación El que nace con su don se quedará con su don La agresiva pregonando buen tesón Sabrosón para que lo sepas Anda y busca algo mejor a game Lady Young, no me voy a retirar Una vez más te salió Pan, 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 pan Abre que boji Pan, pan, pan Abre que boji Pan, 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 pan Abre que boji Pan, 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 pan Abre que boji Para ponerte a gozar Para ponerte a gozar Para ponerte a gozar Para ponerte a gozar Abre que boji Mini, mini, ya quítate el bikini Y prende ese fili Ahora es que vamos a empezar Son mini, mini, ya quítate el bikini Y prende ese fili Ahora es que vamos a empezar Y no te hagas la loca que tú sabes de esto A ti lo que te gusta es sexo Así que ábrelo a un pico de esto Porque a ti lo que te gusta es sexo Y no te hagas la loca que tú sabes de esto A ti lo que te gusta es sexo Así que ábrelo a un pico de esto Porque a ti lo que te gusta es sexo So sexo Yo lo que quiero de ti es un poco Este es tu figura, me tienes loco Y como es de tu cuerpo que tengas tú al chombo sexo yo lo que pero se sigue sin un poco de este tupi una metida en el loco mi forma de cantar que tengo yo que yo que que beca queo palabra muy común en mi cultura que el viejito de una noche eso si que es dulzura conocerte el primer paso la labia es la base de los dos babies chingamos bueno a ver como lo hace chica fina mucho DJ mira toda una dama pero cuando se la dice como esa bella camama que sin ama ella es una campeona pero como dice el chombo ella es una bella cona si bien guillate que no le gusta el sexo pero cuando te la dice ella si que sabe de esto si venga acá nena que tú eres aquí no te hagas la loca que yo te gusto a ti me pide que chiquemos por supuesto no te hagas la loca que tu sabe de esto yo lo que quiero es sexo yo lo que quiero es sexo yo lo que quiero es sexo yo lo que quiero que que capo bantan llego con el chombo a canto vuelve a mi ritmo y te duele a la mierda capo bantan llego con el chombo a canto capo bantan llego con el chombo a canto presten 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 atención capo bantan llego con el chombo a canto me entra la locura con el chombo a canto Realme claro y deja el misterio Y si tú crees que me vas a intimidar Observa cuando el vantan Jajaja Por eso Dos hipócritas que formen una fila Le visto la cara de un par pel Черировать Dos hipócritas que formen una fila Le visto la cara de un par pelcause Jajajaja Dos hipócritas que formen una fila Le visto la cara de un par pelhaus Falta toda la vida Dos hipócritas que formen una fila Le visto la cara de un par pel surge Sok acresan soka puban tan jego, con el trombo canto Mi ch Groz Marejila is back Is it alright, I cant break aaime ya nego y y y y Ah yo no sé qué pasé, lo logró la piada Un poco paula, un poco paula, vincerá por tieresto a data Un poco paula, un poco paula, vincerá por tieresto a data My name is Tyone Eso significa que crees que piensas, bebé. Ay, nena, yo no sé que lo que pasa con tu mirada, pero cada vez que tú me mirabas me enamorabas, Estabas esperando que Pepe ya cantara, para ponerte a gozar. Ay, nena, yo no sé que lo que pasa con tu mirada, pero cada vez que tú me mirabas me enamorabas, Estabas esperando que Pepe ya cantara. ¡Eh, eh, eh, gracias! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Los cuentos de la cripta DJ Gerson El Kila is back